Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos una simple infusión para mejorar la salud de tu hígado y eliminar todo tipo de parásitos y lombrices de tu cuerpo. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Y para su preparación, solo necesitas aproximadamente una cucharadita de estragón, dos vasos de agua y algún endulzante al gusto si no te gusta el sabor. De igual manera, si deseas, añades un poco de ajo a la infusión para fomentar sus propiedades. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente pondrás el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos la hierba y le dejamos hervir por unos 8 minutos. Luego apagamos y tapamos para dejarle reposar por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, colamos y servimos la infusión. Agregamos el endulzante si deseas y consumimos. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!